No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te di no te dejo de pensar Hoy por fin nos volveremos a ver Hoy por fin nos volveremos a ver Hoy por fin nos volveremos a ver